La empresa Grovier puso su sello de diferencia en el Coagro del Este, tanto en stock como en precios, así lo hizo conocer su gerente Juan Carlos Viera. Ahora en San Julián hemos traído nuestra línea Kubota y Kioti, dos marcas asiáticas de prestigiosa calidad, Japón y Corea, donde hemos traído de oferta un tractor de 95 caballos, adecuado a la zona, a las condiciones y a las características productivas de la zona, arroz, maíz, soya, cultivos menores. Con nuestro tractor de 95 caballos de fuerza, 4x4 y queremos hacer una introducción, una oferta válida en esta zona con 40 mil dólares de precio. El ejecutivo explicó los otros pluses extras que presentan las maquinarias vendidas en este encuentro ferial en la zona este. El plus es los dos años de garantía que ofrecemos y el servicio de mantenimiento gratuito las primeras veces para informar y capacitar a la gente para que después lo haga solo. Pero si usted no pudo asistir a la Expoagro del Este, Grovier pone a su disposición la asistencia de un amplio equipo de ventas, desplazados por todo el departamento. Nosotros estamos ahora tratando de cubrir la demanda de todo el departamento a través de un sistema de ventas en cada pueblo. Entonces estamos en eso, estamos ahora coordinando con agentes de ventas de locales. ¡Muchas personas! Gracias por ver el video.